Amigos de R de Rudo, estamos con Keira. Lo has ganado todo. Crash, campeonato reina, ahora el reina de reinas. ¿Cómo se siente llegar a triple manía? ¿Tu primera con el campeonato? Es un compromiso bien grande porque más que nada primero no me esperaba tan rápido una triple manía. Es mi primera triple manía. Ya estoy con los nervios y todavía falta un mes, pero estoy muy contenta porque también he luchado por esto y espero salir bien de este compromiso. Y podría asegurar que es una de las modalidades más difíciles que has tenido, sillas, mesas, escaleras. Claro, y no tengo que enfocarme y cuidarme nada más de uno. Son varias. Bueno, la tengo muy difícil, tengo mucha experiencia también, tengo rudas, tengo técnicas, entonces tengo que cuidarme de todas. La verdad, pues no me voy a confiar de esto. Particularmente Fabi Apache, que tiene ahí alguna cosa especial contigo y con el campeonato reina de reinas. Pues, ¿qué le puedo decir? Simplemente aquí la nueva sangre viene con todo. Yo soy la nueva campeona y pues si Fabi quiere, ¿por qué no? Finalmente invita a la gente de R de Rudo a la triple manía 27. Sí, claro, espero que toda la gente fanática de R de Rudo a triple A no se pierdan este magno evento. Está lleno de sorpresas de principio a fin. No se lo pierdan y pues vengan a ver cómo ha sido coronando campeona. Gracias. Gracias.